bueno pues vamos allá vamos a crear un nuevo fichero file new project file new project java application le vamos a llamar el juego del mayor y menor juego mayor menor vale el juego del acertar en fin cada uno como no sé cómo se llama esto vale ok entonces como digo siempre el main es el gerente de la pizzería vale tiene que estar al tanto de todo tiene que saberlo todo vale de manera que lo primero que tiene que saber es que alguien le diga cuál es el número aleatorio que alguien le fabricó un número aleatorio vale lo que yo le decía antes a lorena decía lorena de mi número aleatorio de 1 al 10 entonces mi número aleatorio aleatorio lo voy a obtener llamando a un método que se llame aleatorio punto obtener número paréntesis paréntesis vale este este método lo único que va a hacer va a devolver un número aleatorio cuando digo devolver vale cuando digo devolver que usa mucha la palabra quiero decir que este método va a hacer un retour de un número entero y ese número entero se va a meter aquí en la variable obtener aleatorio de manera que el main va a saber cuál es el número aleatorio vale otra cosa que devuelva el número aleatorio no quiere decir que el usuario cuando esté jugando lo vaya a ver si yo no le pongo un show el usuario no lo ve vale es una variable que está ahí a ver la podría haber sí pero necesitaría un programa que fuera capaz de leer la posición de memoria en donde se ha almacenado es decir número aleatorio cuando esto se genere ocupará una posición en la memoria ram y si el jugador es capaz de acceder a esa posición de memoria ram y ver el valor lo va a acertar pero en principio no es lo normal no es lo normal que voy a acertar el número voy a leer la posición de memoria eso no es lo normal bien después de esto súper jocoso vamos a seguir con este río alfonso obtener aleatorio es dime 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 la firma del método la firma del método es todo el churro hasta el último paréntesis como se llama la firma del método la firma del método me dice si es público si es privado si es estático si no lo es que devuelve que recibe como se llama esa es la firma del método me la puedes decir público porque si no esto que esté haciendo es ilegal que más estático como dice manuel vale que más voy no me lo puedes decir todo esto seguido porque hay una parte que no me he enterado public static int vale claro y el nombre que es obtener aleatorio vale o sea obtener el número vale fenomenal pues venga vamos allá entonces voy a ver si encuentro el juego vale botón derecho new haba class voy a crear la clase aleatorio vale vamos a ver esta clase aleatorio no es una clase como la clase persona en la que yo digamos es no creo objetos es una es una clase que simplemente voy a usar para meter un método que es obtener aleatorio vale no va a tener propiedades no va a tener getters no va a tener constructor vale pues es una clase que no es para albazar en la clase principal podría quedar crear métodos también sí sí bueno pues dejarlo dejarlo como como más liberado a lo mejor de verdad que en esta clase aleatorio solamente va a haber un método pero imagínate que crearamos otro método que fuera obtener aleatorio y le pasará el mínimo y el máximo no y o sea a lo mejor digamos cosas relacionadas con algo aleatorio a lo mejor hasta eso solamente va a haber un método pero podría haber más vale por ejemplo más adelante cuando accedamos a fichero habrá nos he dicho pues una de acceder a fichero para abrir la conexión para escribir el fichero para leer el fichero y eso lo tendremos separadito vale por cuestión de orden se puede estar en el main en la clase principal sí pero así queda como más cuando accedamos a base de datos vale vale entonces este va a tener un método que hemos dicho que es public que es static que es in y que se llama obtener aleatorio obtener número vale obtener número yo le llamamos solo obtener número vale es verdad que podríamos llamarlo obtener número aleatorio pero bueno bajarlo así vale entonces que hace este obtener número bueno pues lo que hacíamos antes hace una invocación al método punmaz punto random random voy a aprovechar para echar un vistazo a la clase más vale la clase más es una clase vale que no se instancia de hecho lo pone aquí si sabéis inglés y si no os lo digo don't let anyone instantiate this class no dejar a nadie o no permitir a nadie instanciar esta clase es decir que quiere decir instanciar cuando vosotros estabais con la clase persona hacíais persona p igual a new persona esa p era una instancia vale en la clase más está eso no se hace vale por hecho de hecho su constructor está con acceso private vale porque nadie puede para que nadie para que nadie pueda instanciar vale porque porque sus métodos son estáticos o sea no tiene sentido vale sus métodos son estáticos más punto random más punto apps a ver lo que le decía a ana si sabéis un poquito de excel os vais a encontrar las mismas funciones el seno el coseno el valor absoluto el redondeo el random o sea al final son todos prácticamente las mismas vale no creo no sé si hay alguna imagen no estoy invocando el método no estoy instanciando la clase instanciar la clase sería más m igual a ni un más eso sería instanciar la clase vale y m sería una instancia de la clase vale eso sería instanciar la clase ok esto que yo hago es invocar a un método no hay ningún objeto de clase más vale vale entonces lo siguiente que hago es vale doble o bueno usamos lo mismo que antes de es igual a de por nueve y más vale esto para que me dé un número entre uno y y ahora lo paso entero con el casteando y hago un return de número vale de manera que cuando alguien llame a este método pues un día devuelve al tres el tres el dos el cinco el ocho el seis el uno vale nueve esto es lo que hace este método vale cada vez que yo le llamo me devuelve un número aleatorio bien que es lo que yo quiero vale yo tengo aquí mi número aleatorio ahora voy a llamar a a este método vale entrada salida perdón int número usuario es igual a entrada salida punto pedir número vale pedir número que me puedes decir de él que que me puedes decir del método pedir número ¿estás escribiendo algo? ¿qué escribes? ¿eh? que que no que la pregunta es que me puedes decir ¿estás viendo la tele? que que me puedes decir del método pedir número vale no pasa Manuel ¿tú que me puedes decir del método pedir número? a la instancia a la no no a la clase la clase es la clase y los objetos son lo que creamos con esa clase vale aquí es una clase vale y como pertenece a la clase es público es static es que es es público pero porque pertenece a la clase lo estoy invocando desde aquí lo estoy invocando desde otra clase vale desde la clase no desde la clase juego mayor menor entonces como estoy invocando desde aquí es porque el método el número es público vale public ¿qué más? ¿tú crees que es static? sí porque lo invoco desde la clase ¿tú crees que devuelve algo? eh no pedir número estamos con el método pedir número pero devuelve algún algún dato un entero entonces nos vamos a crear una clase entrada salida vale botón derecho new java class le damos entrada salida y me creo un método que es public static static y devuelve un entero se va a pedir número vale porque no creo en la clase entrada salida porque estaba a decir south introduce un número vale eh bueno entonces escanea vale vale y dice int n igual a sc.nextint y hace un return vale este es el número aquí es donde le pido al usuario el número introduce un número él pone el 8 dime al disrael ¿el scanner no puede poner por ejemplo? si si no no pasa nada vale pero pasa que aquí eh a ver si lo pones aquí arriba scanner es un método global perdón 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 es una variable global vale pero como realmente solo vas a usarlo dentro de este método lo suyo es que sea local bueno creo que puede ser el primero si puede ser vale vale eh sigo estoy aquí vale entonces ya tengo los dos números entonces lo que tengo que hacer ahora osea que tengo el número pensado y el número que me dice mi colega entonces digo vale mientras número usuario o número aleatorio sea distinto del número del usuario vale pues aquí ya le tengo encerrado hasta aquí hasta que sean iguales bien y que hago dentro bueno pues dentro comparo si sea si es mayor o es menor vale entonces digo si el número aleatorio es mayor que el número del usuario vale pues le digo eh mayor 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 el se le digo menos vamos a grabar vamos a darle al play introducir el número el 8 uuuu que ha pasado quien me lo dice a ti y a muchos y a Vicky y a alguien más a David a Jessie es súper típico vale y que es lo que pasa que como no vuelvo a preguntarle al usuario vale a ver que no se que le he dado vale yo le pregunto aquí al usuario entonces el usuario ha metido el 8 no son iguales no? pues entonces entro aquí vale pero como no vuelvo a pedir el número del usuario sigue siendo el 8 por lo cual sigue siendo distinto de este entonces está todo el rato en el bucle que es lo que tengo que hacer actualizar el valor el valor que mete el usuario es decir preguntarle otra vez el número vale aquí vale le digo si es mayor o menor y le vuelvo a preguntar vale porque si no pasa eso entonces un número el 5 mayor el 12 no no el 8 el 7 vale build successful esto es que se ha terminado la historia lo suyo es que diga enhorabuena o tal vale así que vamos a ponerlo aquí enhorabuena vale muy bien eh os voy a proponer con este con este ejercicio un pasito más vale y es que vayáis contando el número de intentos que necesita el usuario para acertar vale y al final le digas enhorabuena por ejemplo si ha hecho menos de tres intentos enhorabuena eres un máquina si ha hecho más de tres intentos pues pues bueno eres poco profeta eres poco lo que sea está entendido vale vale